¡Ay, qué linda! ¡Mis princesas bellas! ¿Ah? ¡Echo, mi amor! ¿Quién amas a hermana? ¿Quién amas a hermana? ¿Yo? ¿Tú, cierto? ¿Tú no? Obviamente sí, cuidado con la cabecita eso Un besito, no, no, así no, Salome ¿Cuál es la cabeza? Eso, dale un besito juiciosa Eso, muy bien Yo la amo Hasta a Salome le encanta encargar a Isabela ¿A qué tal le falta? ¿Te estás jalando el cabello? Sí, aquí Papá, no ¿Yo? ¿Ya te cansaste? Sí Bueno, espera, pues yo la cargo Quiero que vean mi niña bailarina ¿Qué está haciendo en un almacén de ropa? Mira, míralo Ella secreta, una bailarina Hermosa, mírala, míralo ¿Qué? ¿Qué son esos espados tan bellos? ¿Y por este señor qué? ¿Qué está atravesando así? Ay, ay, ay Linda mocha Miren, miren eso Como baila de linda Miren, 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 miren eso Miren eso Qué bella Yo la amo Yo creo que ella cree que está en un salón de baile gigante Oye, qué lindo baila, Salo Bailas muy lindo Yo la amo a mi princesa Yo la amo a mi princesa